Empezó hoy de mañana bien temprano, la idea es que mañana a la tarde ya esté la pavimentación. Esta es una de las arterias que más utiliza el paranaense, sobre todo para venir desde Ramírez Norte hacia el centro. Y los fines de semana se usa mucho para ir hacia el parque. Ustedes pueden ver, es una calle que está muy deteriorada, era necesario repavimentarla. Ya terminamos ayer, entramos desde San Martín hasta Corrientes, ahora estamos desde Corrientes hasta San Juan. Y esto va a continuar hasta Güemes, con bacheo profundo y en este caso totalmente repavimentación. Obviamente que le pedimos a los vecinos, le agradecemos la paciencia, estas obras hay que hacerlas. Hemos dejado atrás la estigmatización que tenía Paranaco respecto a los pozos y eso se hace con fondos municipales. Antes no había el dinero para hacerlo, hoy el dinero está porque hemos puesto orden, porque trabajamos. Esto obviamente hay que cuidarlo. No solamente estamos trabajando en el centro. Ayer terminamos Marcos Astres, desde División de los Andes hasta Ramírez. Hoy estamos trabajando en Intendente Brugo, en Calle Güero, también en Calle Montecaseo. Bueno, son muchos frentes de obra. Y este lugar, como bien hacías referencia, tiene también la implicancia del shopping. Tiene también la cuenca de la Santiago, que va por Calle San Juan. Así que yo reconozco que molesta. Pero bueno, insisto, esto lo hacemos con fondos municipales, con los impuestos que pagamos todos los que tributamos aquí en la ciudad de Paraná. Y es para mejorar la transitabilidad, es para mejorar la seguridad y para vivir de una manera mejor. Y reitero, esto hay que cuidarlo, porque antes nunca se podía hacer. Y bueno, hoy se puede hacer con fondos municipales. Así que quiero agradecerles la presencia de los medios y decirle a los vecinos, esto puntualmente no está cortado permanentemente. Esto hay media calzada cortada. Hoy se hace todo el rapado para que mañana empiece la carpeta. Pero a la tardecita nos corremos para que la gente pueda transitar sin ningún tipo de inconveniente. Así que molestamos lo menos posible. Y lo importante, que son obras muy intensivas. Ahora, empezamos un día, dos días. Si mañana no llueve, a la tarde está terminada. La intervención en Córdoba. Están viendo la intervención en calle Tucumán. En Córdoba concretamente estamos haciéndolo con hormigón armado, porque ahí pasa el colectivo. En Tucumán también con hormigón armado. Esto impacta también lo de calle Córdoba con la ampliación y la remodelación de la Plaza Carbón. Bueno, son muchas obras. Lo importante es que son obras que están planificadas, que lo hacemos con fondos propios. E insisto, y recordemos que hace cuatro años no había plata para reparar un camión. Hoy podemos recoger la basura, tener los servicios, tenemos obra. El domingo vamos a estar inaugurando la Plaza Mujeres Centrarianas, que son dos hectáreas y media. Pero invito a todos, sobre todo a las familias que vayan con los chicos, porque es una plaza que ha quedado realmente hermosa, con lo mejor que existe hoy en el mercado. Bueno, y todos son fondos municipales. Y que insisto, costó mucho ordenar, costó mucho que el municipio se transforme en una gran empresa de servicio. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que hemos conseguido entre todos.